Dice Victoria Patricia Torres. Hola, Chachis y Pedrito, porque cuando traté de conectarme me pusieron que podía ser inadecuado para algunas personas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Este? Ay, no sé. Es que les digo que yo apenas estoy en... Yo creo que fue porque pusimos eso de que no es apto para niños, ¿no? Y por eso decía que podría ser... No, ¿sabes qué? A lo mejor fue donde le picaste que decía que para mayores de 18 años. Es que apenas estoy empezando en esto y no sé... ¿Quién es la que pregunta? Victoria Patricia Torres Muñoz. Ah, Victoria. Hola. Este, se me hace que es por eso. ¿Sabes que yo apenas estoy aprendiendo a hacer esto de los edivos? Entonces, a algo le va a haber movido ahí, como un error de dedo se puede decir. Porque apenas, ¿a dónde le pico y dónde le pongo? Y que yo creo que aquí y que así. Entonces, pudo haber sido eso. Y ahorita ya, otra vez, se le pone o le marca eso. Yo creo nada más cuando se van a... Hay que checar ahorita eso. Sí. Miren cómo va quedando. Pero se me hace que nada más voy a acabar de betún, hija. Fíjate a ver si... A ver si tengo allá más betún. Como yo y yo. Y ahí me esperas tantito. Platica. Mi hija es la que me está ayudando, ¿eh? Mi hija es la que me está ayudando a hacer este en vivo porque... Pues, ella tampoco sabe, pero le digo, bueno, pues aquí vamos a prender las dos. Voy a traer más betún. Voy a pintar más porque me va a faltar. Me va a faltar aquí. Tengo un poquito. Es que esto de las bocetas, sí se lleva bastantito betún. Voy a traer más. Hay dos opciones, salirte o continuar. Vamos a checar eso porque ahorita que... Que... Estábamos iniciando con el video, nos apareció que sí queríamos... Que la audiencia fuera mayor de 18 años. Y yo creo que por error le piqué ahí. Y por eso les apareció esa leyenda. Pero ahorita vamos a ver si podemos quitar eso. ¿Se podrá? O sea, alguien que me ayude en eso. Que si se puede, ¿dónde le puedo... ¿Pero algo? ¿Auxilio? Díselo, bueno, que mi prima Lucero nos platica mientras... Dice Guadalupe Cortina. Ah, sí. Mi prima Guadalupe Cortina. Ah, sí. Chuy. Hola, Chuy. ¿Chuyito? Sí. Ah, pues pregúntale a Chuyito a ver si él nos puede ayudar en eso. Yo le voy a continuar, solo así me dejó entrar. Dice Victoria. Sí, pues es que... Sí, pues es que... Sí, es que como dice que es para otra audiencia... Ah, sí, pues ya uno dice... Ay, a lo mejor... Como dice que para mayores de 18... Ah, ándale. Muchas personas pueden decir, ay, no, a lo mejor va a salir algo que no debo de ver y... Por eso hay que checar ahorita. ¿Se podrá, Chuy, este, por cambiarle la opción? Guadalupe Cortina dice, sí, es que tu mamá es mi tía. Yo ya las hice mis primas, ustedes tres. De repente nos aparecieron muchas primas. Bueno, voy a manejar por aquí, sigo, ¿ok? ¿Quién dice? Guadalupe Cortina. Ah, no. Te tienes que salir, dice Chuy. ¿Y hacer otro en vivo, Chuy? Sí, o no, para dejarle aquí y continuar, o continuar, más bien. Le paro aquí y vuelvo a hacer otro. Para poder cambiar hay que cortar el en vivo. Bueno, vamos a cortar el en vivo y vamos a hacer otro, ¿ok? Bueno, aguántenme tantito, no se vayan. Y ahora, ¿dónde hay corto más? Ahí, ¿dónde hay? ¿Sí? Déjame checar, déjame checar. Espérame. Ay, no puedo. Ahí está.